El peor God of War de la saga griega, o al menos es lo que más he escuchado de parte de este título. 2013 fue un año curioso para los videojuegos, o bien estrenaban secuelas como Grand Theft Auto V, o un sinfín de precuelas, Batman Arkham Origins, Gears of War Judgment y más. Tras el éxito rotundo de God of War 3, PlayStation no perdió la oportunidad de encargar una nueva entrega, misma que sería la última en despedir la PlayStation 3, pues su sucesora estaba pronta a llegar. Por ende, esta sería la última vez que veríamos al fantasma de Esparta en este sistema. Estábamos en medio de un síndrome de precuelas y no fue la excepción para el asesino de dioses. Kratos regresa esta vez con un relato que retrocede más que cualquier otra entrega en el tiempo. Santa Mónica Studios realizó este título con toda la intención de aprovechar las capacidades gráficas de la PS3. Además de exprimir un poco más la franquicia mientras sea posible para sacar unos cuantos dolarucos. Curiosamente, este mismo año sería cuando llegó The Last of Us, que cambiaría la forma en la que se contarían historias en los videojuegos y que más tarde terminaría inspirando a la propia saga del espartano. Vaya curioso. A ver, vamos a ubicarnos en el tiempo. Recuerden que para este punto llevamos 5 juegos con el mismo esquema de controles. Esto provoca que el anuncio de un nuevo juego no más pasados 3 años de la tercera entrega y Ghost of Esparta comenzó a dejar sobre la mesa más allá de la sobreexplotación un desgaste en varios apartados de la experiencia, desde lo narrativo hasta la jugabilidad. Y no solo eso, sino que para sumarse a una tendencia clara de esos días, mandaron a parte del equipo a la creación de un multijugador. Pero sin desviarnos, enfoquemos esto en la campaña. Todd Poppy se encargó de la dirección. Este quería un Kratos más humano que antes. Y a ver, realmente el personaje nunca dejó de explorar esos sentimientos. Es solo que muchos jugadores perdieron el foco y se quedaron con el carnicero de dioses por encima de todo. Es por eso que se criticó el cambio de enfoque en el juego de 2018. Pero eso es un tema para después. Sin embargo, entiendo que quisieran explorar nuevas ideas. Pero sin un nuevo esquema no hay mucho que hacer en realidad. Esto demostraba que la saga estaba atrapada en sí misma, sin poder explorar más allá de lo que ya habíamos visto. Hay que entender que los dos primeros títulos se crearon con la idea de que el jugador disfrutara con matar. Por lo que implementar introspección en la historia de Kratos no está mal, pero el gameplay no permite explorarlo quizá como se debería. Ascension nos relata las consecuencias que vivió Kratos al tratar de romper su pacto con Ares, motivo por el cual es perseguido por las furias. En el camino exploraremos la culpa que sintió el personaje al ver morir a su esposa e hija. Las villanas son manipuladoras, por lo que tendremos un festival de ilusiones que representan los traumas del protagonista. Sí, intentan que sintamos empatía por el espartano y puede llegar a funcionar, pero no negaré que también es verdad que su comportamiento violento sigue desconectando muchísimo de lo que trata de decirte la historia. Siento que la trama es más larga de lo que debería, la premisa es interesante, eso sí, pero siendo sinceros no logras sostener una narrativa por más de 6 horas, así que debemos pasar mucho tiempo resolviendo puzzles, matando a todo tipo de criaturas, pero sin una motivación interesante como para querer saber cómo va a acabar la historia. Una precuela te permite experimentar, pero es complicado sorprender al espectador, ya que el suspenso y cualquier problemática, por lógica, sabes que se va a resolver. En ese caso, Ascension no hace un gran trabajo, las furias se sienten más como antagonistas sacadas de la nada y tratan de atormentar a Kratos de forma gratuita. Se intenta aportar un poco de desarrollo de personaje, pero el conecte con el primer juego y lo que más tarde sería el Kratos violento de la segunda y tercera entrega, no termina por complementarse demasiado con este título. El protagonista puede llegar a ser empático y calmado, lo que choca un poco, pues, por ejemplo, habría sido una gran oportunidad para explorar las famosas pesadillas que lo atormentaron, pero se omiten prácticamente hasta el final de la aventura. Si podemos sacar algo bueno de esto, es Orkos, un personaje que nos ayuda y con quien entablamos una amistad agradable, pero no te encariñes tanto con él. Se nota que para este punto, el estudio estaba hambriento de algo más y en cierta perspectiva, el recibimiento tibio de este juego sería lo que permitiría el merecido descanso que la saga necesitaba. Y mejor aún, ese cambio de enfoque que ya estábamos pidiendo a gritos para no morir sin renovarse. Así que, ames, odies, Ascension, hay que admitir que fue necesario para que PlayStation abriera los ojos. Y por lo menos, lo mínimo que esperábamos de un producto como este mantenía los estándares de calidad a los que la saga ya nos tendría acostumbrados. Ahora, entrando en temas de gameplay, sin tapujos, no se nota la diferencia. Pero hicieron su luchita, no diremos que no. Fuera de todo lo dicho anteriormente, tenemos otra vez un hack en slash con cámara fija. El combate es el más distinto de la saga más o menos, y es que las espadas del caos ahora tienen poderes especiales. No solo de fuego, sino que ahora a lo largo de la aventura, será posible cargarle habilidades eléctricas, acuáticas o almáticas. Bueno, sirve para invocar bestias del Ares. Los efectos de cada poder son únicos y útiles para distintos tipos de enemigos. No solo tienen efectos variados, sino que también reemplazan a las magias, ya que para usar un poder tendrás que cambiar el elemento de tus armas. Esto permite que el combate sea vistoso, y debes generar estrategias locas para sacarle el máximo provecho a tus ataques, ya que hay secciones un poco manchadas en dificultad tirando a los compases finales de la historia. Tampoco hay armas secundarias. Ahora podrás robárselas a distintos enemigos o tomarlas del escenario. No son permanentes y tampoco necesarias de usar, pero se agradece la variedad. Hasta los enemigos intentan ser visualmente distintos. Se notaba como la mitología griega ya estaba ahogando al equipo creativo y trajeron criaturas como el hombre elefante. Como te darás cuenta, hay muchas mejoras y está bien, es solo que son variaciones de lo que ya conocemos, por lo que en términos reales es más de lo mismo. Si acaso los puzzles son de los más imaginativos que he visto en la saga, pero la experiencia se siente vieja. Aunque admito que todo el nivel de la estatua de Apolo me gustó mucho, es un nivel gigantesco repartido en secciones, muy al estilo del templo de Pandora. Bien ahí. La escala te hace sentir diminuto en todo momento, algo que, si bien se intentaba en los juegos anteriores, acá es mucho más efectivo. Eso sí, la epicidad no se deja fuera. Tenemos todo tipo de combates con bestias realmente grandes que demuestran todo lo que podía hacer una PlayStation 3. Y a ver, obviamente todo esto sería superado por una PlayStation 4, pero incluso hoy considero que Ascension es uno de los juegos más impactantes en cuestión a lo visual. Puede que el modelo de Kratos se vea raro en ciertos ángulos, pero las texturas de la piel muestran una mejora cuando podemos ver a detalle las cenizas que rodean su cuerpo. Y no podían faltar los Quick Time Events, que no han cambiado mucho que digamos. Este God of War... A ver, es el primero que juego por primera vez para esta serie de videos, y me entristece mucho ver cómo la franquicia, que en su día rompió esquemas y sorprendió a los jugadores, se extendió tanto por miedo a evolucionar, que para cuando llegas a Ascension, se nota que ya no hay mucho por explotar. Curiosamente me siento similar con la saga de Gears of War, pero no hay que desviarnos. Este sigue siendo un gran juego, sí, no te confundas, que nadie te diga lo contrario. Es solo que más allá de los detalles visuales que son brutales, no logras sorprenderte, sabes a lo que vienes, y eso para una precuela siento que es muy malo. No solo conoces de sobra este universo. Al final, este relato no aporta nada que se sienta necesario para entender las próximas entregas. Ya sabíamos que Kratos odiaba Ares, ya sabíamos que extraña a su esposa, dar vueltas para acabar en el mismo lugar es inútil. El gameplay, más de lo mismo, sin aportes que signifiquen una gran evolución, todo se mueve y se ve igual. No se justifica la existencia de este juego, más allá de, quizá, la episodio de las peleas que siguen con la extravagancia a la que tanto nos tienen acostumbrados. Pero ahí está el problema, la costumbre. Si todo es impresionante, nada realmente lo es. No tuve el gusto de probar el multijugador, así que tendremos que omitir esa parte, y confiaré en que ustedes me cuenten cómo estaba en los comentarios. Solo puedo decir que, gracias a Dios, la tendencia del multiplayer bajó. En su día le agarré cariño al de Assassin's Creed, pero Batman Arkham Origins, no friegues. Curiosamente, había un easter egg en este título que trataba de exponer que Santa Mónica estaba explorando algo distinto. No se sabía en ese día qué podía ser. Sería que Kratos viajaría a otra mitología, una nueva IP, un real misterio. Más tarde nos daríamos cuenta que, de hecho, Cory Barlog regresaría para, otra vez, tomar la batuta y desarrollar uno de los mejores videojuegos para PlayStation 4, el God of War de 2018. Pero eso es una historia que revisaremos después. Volviendo a Ascension, no les voy a mentir. Me divertí bastante. Quizá el problema es que ya lo probé muy tarde en mi vida. Seguía con los estándares de calidad de las exclusivas de PlayStation y tampoco olvidemos que fue la despedida de la PlayStation 3 para muchos usuarios, sin contar claramente The Last of Us. Aún así, de toda la saga, creo que este es el único que voy a dudar dos veces antes de volver a jugar. No olviden darle like y suscribirse para continuar con la saga de God of War y otras que estoy revisando también en el canal. Peticiones fuera, los dejo, nos vemos. ¡Gracias!